Durante la administración del presidente Iván Duque hemos logrado liberar 242 municipios de las minas antipersona. Aún tenemos un reto de 131 municipios que han sido identificados y priorizados en esta labor. Hemos tenido 12.000 víctimas de este atroz delito, un delito de lesa humanidad, un crimen de derecho internacional humanitario que ha sido perpetrado y cometido por el ELN y por las disidencias de las FARC que han seguido afectando a miles de colombianos y especialmente a la fuerza pública colombiana que ha puesto el 60% de las afectaciones que han sido más de 12.000. Ahora bien, estamos hoy recibiendo una nueva donación del gobierno de Japón para fortalecer las capacidades de nuestro cuerpo de ingenieros, de nuestro cuerpo de desminado humanitario que ha venido colaborando desde el 2012 y que hoy termina una consolidación en una etapa fundamental gracias a la cual podremos seguir atacando este fenómeno en todo el país. Adicionalmente, estamos observando cómo después de la labor de desminado se está gestando desde el Ejército Nacional en cada territorio que se ha liberado de estos artefactos explosivos proyectos de desarrollo social. Tenemos ya productos, no solamente que están listos, sino certificados por las autoridades competentes, listos para la exportación con un sello especial, el sello del desminado humanitario.